Deslució e hizo huir el dios Chac a todos los representantes de la mayor parte de los sectores económicos y sociales del municipio que misteriosamente este mediodía se reunieran en las arenas de la playa Caribe solo para la entrega de parte del ayuntamiento de una máquina barredora y limpiadora de arena a Sofemad. La plana mayor del gobierno municipal encabezada por el presidente Kean que llegara acompañado del tesorero Mauricio Góngora. Para el evento público congregó además a un gran número de líderes colonieras, dirigentes de cámaras empresariales, dirigentes de organizaciones civiles y poco público en general. Solo que a la presentación del tesorero municipal, quien fuera el primer orador, se dejaron sentir los gritos y las porras que retumbaron debajo de la lona pero el dios Chac dejó caer una tupida lluvia que hizo correr de forma despavorida a la mayoría mientras que los más osados permanecieron arremolinados bajo el cobijo de la lona y cubriéndose de la malintencionada lluvia que acabó trastocando el cálido momento que por lo que se ve fue planeado con demasiada antelación. Pero sin considerar al dios Chac ni consultar por lo que se ve sus propios boletines meteorológicos. Lástima, ya armarán otro nuevo destape.